Ah, uh, uh, Seba no quería, pero igual pa' ti mi negro, ah, partiendo en el pulmón Ya, yo también he vivido como una mierda, pero me alegra, perdón por los cristales que rompí con piedras Vengo de un niño que recuerda la fuerza de voluntad de una ciudad pa' tirar pa'lante como celda Jugando fútbol con laticas de conserva y una bicicletica rusa con una rueda a la izquierda Con Michael y Sergito siempre cerca, nosotros juguetes de palo, niños ricos, carritos de cuerdas Y a falta de piscina una cisterna y en apagones cocuyos a falta de linternas De mi madre la parte tierna, de mi papá la seriedad externa, del hombre de las cavernas La fuerza interna te define mucho, pa'lante como vayameses en el himno que nos dio Perrucho Color cartucho predomina en Cuba, directamente desde los rayos del sol, no de los rayos suba Y es mi baúl de los recuerdos, fotos de papel no digital, la mayoría en blanco y negro Mi baúl de los recuerdos, un amor pa'l mundo entero, especialmente pa' mi pueblo Cuba, este es mi baúl de los recuerdos Con un televisor en blanco y negro Baúl recuerdos, donde busco pa' sentirme y encontrarme todas esas veces que me pierdo Porque soy un negro de memoria selectiva, la mitad de mis recuerdos son de hip hop porque es mi vida Lo conocí con nueve años y mi barriga, lo dejó bastante claro y a los doce mis primeras rimas A los quince primeras tarimas, con el apoyo de mi cuadra, de mi madre, de mi prima De mis tíos, mi negrito César Pipo y Mima, Mister Huevo, los paisanos y a representar la esquina Con Papa Humbertico, el más blanquito de los niggas El Jesús de rap cubano es mi generación perdida Mis padres separados pero de por vida Le doy gracias a los dos por las ideas definidas Soy Andri y el Pelón, obsesión, grandes ligas Amenaza a Junior Clan, on en la sombra y expansiva Explosión suprema, la aldea sin intriga Le insupa, cáncer, berro y que el under nos bendiga Y si eres parte de esa mierda, mano arriba Sobre todo si eres parte de la mierda más jodida La familia del mono en la cadena evolutiva Sin techo, sin trabajo, sin dinero, sin comida Ese es baúl de las memorias mías Maltratos en los aeropuertos porque no se fían De un negro viajando solo pa' abajo y pa' arriba Allá donde el rap me lleve, allá donde el rap me diga Con mi baúl de los recuerdos Fotos de papel, no digital, la mayoría en blanco y negro Es mi baúl de los recuerdos Un amor pa' el mundo entero, especialmente pa' mi pueblo Bomba, este es mi baúl de los recuerdos Con un televisor en blanco y negro Mi baúl de los recuerdos Donde busco pa' sentirme y encontrarme Todas esas veces que me pierdo En mi arroz con gris Plátano chatino Yuga con mojo Carne cero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!